Bueno, esta vez voy a estar jugando con este mazo de Profesor Tormenta Cerebral que me recomendaron por Facebook Y cuando lo vi la verdad es que me llamó la atención, se me hizo algo curioso De hecho ya había jugado con él, ya tengo un video subido con él Y la verdad es que me gustó más o menos como funciona La verdad es que pienso que es un mazo así como que agresivo Que es para meter presión en primeros turnos Y me gustó bastante jugar con este mazo Yo le agregué unas cartas que pienso que podrían funcionarle más como esto Y no me acuerdo que otra cosa Pero vamos a ver que tal funciona esta combinación así ahora Entonces vamos a buscar partidas Sigo en rango 12, no he jugado mucho últimamente Pero sí le voy a dar bastantes partidas esta temporada Porque sí quiero subir al mínimo a diamante Y también quiero aprovechar para enviar saludos a Santiago CM Cabrera Que en el video pasado me comentó ¿Me puedes saludar en el siguiente video? Claro que sí amigos, te mando un gran saludo Y pues también a mi amigo Eduan el Lobo que comentó Bro, puedes saludar a mi amigo el Juanky es re fan tuyo También claro que sí Juanky y Eduan un gran saludo a los dos Espero que les vaya a gustar este video Y que disfruten este mazo Que vamos a ver que tal funciona con los pequeños cambios que le hice A como me lo pasaron, como lo vi por ahí Pero bueno En el primer turno no me fijé muy bien ni que robé Pero bueno Me juega un Nesme Olvides Y yo juego un Trimador de Gatillo Pues vamos a estar más o menos parejos en cuanto a daño Solo que a mí Sí me va a subir el escudo Que es una ventaja Entonces vamos a ver que nos juega Espero que no me juega otro Nesme Olvides Porque luego ya no voy a poder destruir el suyo Que es lo que tengo planeado No sé por qué se tarda tanto en jugar Solo tiene dos cerebros No creo que sea necesario planear una invasión a un país entero Pero su tiempo sí se está tomando Vamos a ver Bueno yo no entiendo por qué se desconectó el rival No sé Seguramente se le habrá ido el internet Bueno espero que se sea O a lo mejor acaba de desbloquear esa carta Y solo quería jugarla Y ya se sintió feliz con jugarla Pero vamos con otra partida Porque esto Hagamos como que no existió Vamos a ver Ya encontró aquí otro rival Vamos contra un Puños de Hierba Que la verdad es que Puños de Hierba Yo creo que me va a molestar bastante Porque juega Cartas que se potencian mucho Y me va a costar trabajo destruirlas Pero bueno Vamos a ver Me gusta tener al Timador de Gatillo en el primer turno Porque es molesto yo lo sé Y pues sirve para ir haciendo un poquito de daño en los primeros turnos Seguramente en este turno me va a jugar un Zanahoria Tops Es lo más seguro Pero yo voy a jugar esto acá Vamos a ver qué hace Se me hace muy raro que no haya jugado un Zanahoria Tops Nos juega una tierra irisante Que bueno Igual es peligrosa Eso no lo pasamos por alto Pero vamos a ver qué hace Tengo un teletransporte Ahorita no tengo ningún zombie que pueda jugar Me gustaría tener La golosina azucarada De una vez para ir haciendo daño Pero la Metal M no ha sido así También me gustaría tener una tarta de frutas explosiva Por si me juega algo muy poderoso Para que no me cause tanta destrucción Eh... Me está jugando un mazo de guisantes tal vez Este es guisante, sí Le da más poder Uf Pues parece que tenía planeado que yo tuviera un Sentón Pero pues ya ni modo Ah, por cierto Yo le digo Sentón a esta carta Ya sé que no es lo más apropiado Pero... Se llama Fontanero Cuentista Pero bueno Vamos a ver Eh... ¿Qué jugaré? Yo creo que voy a jugar esto Si me destruía el... Me voy a jugar eso Entonces eso es lo que tenía planeado Mmm... Ya veo, ya veo Bueno pues Lo jugaré No sé dónde jugarlo Si tuviera un cerebro más podría jugar esto Y... Así siquiera no conjugaría una legendaria Pero pues ni modo Yo creo que voy a tener que jugar esto acá Ok, espero que no le dé algo muy roto Así de empezar Porque él ya me está tomando ventaja Con este Capitán Pepino Eh... Pues bueno No puede ser Esa que menos me servía Que le diera el Tanque Losaurio Vamos a ver Vamos a ver Qué nos juega ahora Tiene cinco cerebros Yo ya no tengo ningún cerebro Entonces estoy muy Desprotegido Pero bueno Aunque ya no jugó Cosas tan... Tan poderosas Entonces Vamos tranquilos Por ahora No ha jugado la legendaria Que le conjuró Este Capitán Pepino Entonces aún no sabemos Qué es lo que tiene Pero como siempre Vamos a tomárnoslo con calma Espero que me dé Otras reyes binarias No, no me lo dio No puede ser No me sirve que le dé Daño a la cara Eh... Voy a jugar No, es que no me conviene Jugar nada Voy a jugar Este de transporte Y con suerte me roba A un Estrellas Binarias No puede ser Ese Capitán Pepino Le conjuró Un porción de alma Vamos a ver No, no me sirve de nada No me está sirviendo De nada El Tanque Losaurio A ver Con esto hago Son 3 5 Y con esto Son 7 Eh... No, pero es que Tiene la porción de alma Yo creo que nada más Voy a poder destruirlo Sí, sí, sí Esto Y esto Es lo único que voy a poder hacer Es destruir la porción de alma Si no Si no lo hubiera conjurado Un porción de alma Hubiera podido ganar este turno Pero pues Lamentablemente Las cosas suceden Por algo No, esto no me sirve Quería robar cartas O conjurar Aunque sea Pero Ah, no me está sirviendo Vamos a ver Una tarta de frutas explosiva Perfecto Perfecto Eh... Voy a jugar esto Acá Uff Vamos a ver Que juega ahora Tiene otra legendaria Espero que no sea Ahora sí Otra porción de alma Sería lo más loco del mundo No, le jugó Le conjuró Un brote musculoso Ah, no puede ser No puede ser Vamos a ver Le da más vida Al señor del almidón Pero Con suerte Podría ganar este turno Con su... De hecho De hecho ya gané A ver, a ver Este le hace tres Este uno De hecho sí Ya gané Es verdad De hecho es completamente cierto Voy a dejar morir a mis estrellas binarias Porque si destruye ese brote musculoso A ver, vamos ahora contra mordisco sila Ex liga oro Vamos a ver Que tal se nos dan las cosas contra un mordisco sila La partida pasada Me gustó Estuvo adrenalina Me puso nervioso Me gustó esa partida Vamos a ver ahora Dejaré así todo Yo creo que sí Vamos a ver Ojalá me salga Lo de bueno Pues de todas formas me sirve Yo creo como que Profesor, tu meta cerebral Es de los pocos héroes zombies Que Cualquier truco Superpoder que te salga Te va a servir Excepto el de los bailarines Porque ese solo es para recargarle el escudo al rival Entonces no ayuda mucho Pero vamos a ver Pues no me sirve de nada jugar Ni el quasar Ni a la zombisteinóloga Entonces Bueno No juega nada De momento no ha jugado nada Y es que mordisco sila la verdad No tiene muchas opciones para jugar contra lápidas Casi que no tiene nada Entonces Pues alguna ventaja debemos de tener Juega un capullito Y esa cosa Mmm Interesante Vamos a ver si esto me da un ¿Qué me puede servir? ¿Un entorno de luna de hielo? No No, pero también me sirve Entonces vamos a quedarnos así Vamos a ver, vamos a ver Turno 4 ¿Qué puedo jugar? Uy, la tarta de frutas explosiva Vamos a pasar el turno Y vamos a ver Que nos juega Tiene 4 soles A lo mejor para un nutriente Juega capullito Está jugando un mazo de curación Si es mazo de curación Debo de guardarme la tarta de frutas explosiva Entonces Lamentablemente No sé si Es que ¿Qué puedo hacer? A lo mejor Es que como esta es lápida Tengo que jugarlo en el turno de los zombies Entonces Yo creo que da igual si dejo vivir a mi Zombie de teletransporte Pero Voy a hacer Esto creo yo Y esto Y así si dejo vivo a mi zombie de teletransporte En el siguiente turno Yo creo que se va a enfocar en destruirlo Más que en mi lápida Y con suerte puedo hacerle 10 de daño Con las estrellas binarias Entonces vamos a ver ¿Qué hace? Vamos a ver La verdad es que las estrellas binarias Es una carta que me gusta mucho Es una carta muy peligrosa Y pues vamos a ver Vamos a ver Que decisión toma Mordisco Si era así Destruir al zombie con teletransporte O Enfocarse en defender esa lápida Que lo más apto es defender la lápida Pero él no lo sabe Y hizo las dos cosas Lamentablemente Ok Aunque sea para Destruir a ese Chile médico Tengo La evaporación Que sirve bastante Que me lo dio el Quasar Que yo creo que es lo que voy a hacer Y con suerte Podría ganar Uy Este obtendría Uno Haría seis Y doce de daño No, pero no me alcanza Para ganar Voy a jugar esto Y vamos a ver ¿Qué hace? Con suerte Puedo hacerle Doce de daño Sí Vamos a ver Que juega Mordiscozilla ¿Es mordiscozilla o mordiscozilla? ¿Cómo es? ¿Su nombre es con doble L? Eh, una yerbalupa Y se cura Y se cura Lamentablemente Se ha curado Bueno pues Eso es una mala noticia Muy mala noticia De hecho Aunque sea Voy a destruir A sus plantas Eso es lo bueno Y le voy a hacer Ocho de daño Eso es algo Bastante, bastante bueno Ocho de daño Y destruyo A sus dos plantas Ok Bueno yo creo Que aunque sea Voy llevando la ventaja Eso es verdad Voy a jugar Esto y esto Yo creo A ver Me dio otro eureka Ok Dame algo Para hacer daño Por favor Eh Bueno yo creo Que de algo Me puede servir Por si me juega Algo poderoso Para bloquear una línea Eh Me juega Una remolacha ¿Cómo se llama? Remolacha tremenda No Super remolacha tremenda Me voy a llenar De cartas Y ya no Necesito seguir jugando Nada Ok En el siguiente turno Lo que va a suceder Únicamente es El cursario Roba dos cartas Ok Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Tengo una oportunidad De ganar En el siguiente turno En este turno O no Jugaré El cursario Es que es peligroso Porque luego Si me Busca una forma De destruir todo Aunque no debería De poder bloquearme todo Daño Debería de recibir Eso es verdad Y a ver Si me crea una góndola Una góndola sería genial Eh Pues bueno Entre una góndola Un esguabi Y el cavernícola Pues Bueno Ya me destruyó El cursario Y le da más poder A esa Super remolacha Tremenda Pero daño va a comer Eso es verdad Daño va a comer Además tengo Esto para rebotar Y esto para destruir Si se enfoca Simplemente Potencia una planta Ya está perdido De plataformas Ok Pues bueno Me dolió que me haya destruido Mis estrellas binarias Pero aunque sea Podemos llevarnos aquí También la victoria Y vamos con Otra partida Que me está gustando Bastante este mazo Ok Perfecto Ahora vamos Contra sombra verde Que Yo creo que Todos los rivales Que nos han salido Hoy han sido De la clase gigante No entiendo por qué Pero Bueno Bueno Así me voy a quedar Voy a jugar Para mí Esta aquí Y así Aunque sea Si no tiene opciones Se gastará su superpoder Si es que lo tiene No, no lo tiene No juega nada Ok Perfecto Me sirve para ir Tomando una pequeña Ventaja de daño Que sombra verde No puede curarse Y Esto me sirve bastante Ojalá lo ignore Ojalá lo ignore Otra vez Para Pero no creo Pero es que Si lo dejo Que me lo congele Después Ya no lo voy a poder Sacar provecho Entonces tengo que Subir A ese Yera Grisantes Pero bueno Seguimos haciendo Un poquito de daño Que eso viene Bastante bien Un quasar Ok Un quasar Que yo creo Que lo voy a jugar De hecho Me da una Breca Perfecto Otra Breca En la partida Pasada También me dieron Uno Pero yo creo Que me lo voy a guardar Para jugar Al tanquilosaurio Y luego Al eureca Si me lo voy a guardar Porque Con el tanquilosaurio Puedo sacarle Mucho provecho A la eureca Entonces vamos Me está jugando Dos yera Grisantes Tendrá un mazo Gélido Y vamos a ver Yo creo que voy a jugar Esto Aunque si me juego Una campanilla De invierno No no O sea Que me juego Una campanilla De invierno Sería lo más Ridículo del mundo No me juego Un padrino Guisante Entonces Es un mazo De guisantes Y le da Más 2 Más 2 Lo que me temía Pero bueno No pasa nada Por el momento Llevamos la ventaja Del daño Y eso es algo Bastante Bastante bueno Vamos Destruye a ese padrino Destruyelo No Lamentablemente Últimamente Los tanquilosaurios Se han portado Muy rebeldes No puede ser No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Venga Ayúdame Decidió a ese padrino De una vez por todas En esta hora Nunca Uff Perfecto 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 Me ayudó bastante Esta vez A ver Voy a Congelar a esta Ok Perfecto Me ayudó Bastante Esta vez El tanquilosaurio Si me escuchó Y Así me voy a quedar No tiene sentido Darle eso Porque si me lo destruye En el siguiente turno A ver Vamos a ver Si lo destruye A ese distante aviador No No lo destruyó Pero Igual Podría destruirlo Yo de una vez Pero Creo que no es lo que Tengo planeado Si le dan 6 No me alcanza Bueno Voy a jugar esto Nomás para tenerlo de opción Si me juega basurilla Voy a jugar el teletransporte Y evolucionarlo Pero todo depende Ok Vamos a ver Me juega esa cosa Pero ¿Cómo puedo destruirlo? Voy a jugar esto A ver a que le da Le da la cara No puede ser Bueno Yo creo que Yo voy a destruir Ese distante aviador De una vez Y ¿Qué más puedo hacer? Yo creo que Voy a jugar esto Y esto Con suerte Me da una Un esguabi No puede ser Iba a decir Que con suerte Me da una Una ratilla Que no me acuerdo Como se llama Pero pues Me ha dado Un esguabi Lamentablemente Lamentablemente El esguabi Se equivocó De universo Y me destruyó A mi pobre pollo ¿Por qué me lo destruyó? Es una gallina De hecho Vamos a destruir A esa tripitidora Ok 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 Eh Puedo Puedo ganar No, no puedo ganar Si me sale un zombie barato Con el teletransporte Podría ganar Un zombie barato Un zombie barato Con 2 de daño Que podría ser El ¿Cómo se llama? El asaltatumbo No, ya no puedo ganar Vamos a ver Igual mi tanquilosaurio Segue con vida Me sale otro tanquilosaurio Que bueno Voy a jugar esto acá Y si no me equivoco Esto ya es partida De hecho Si Esto ya es partida Y pues bueno Me ha jugado un mazo de guisantes Que Pues bueno No me puso tanto en apretos Pero los mazos de guisantes Cuando inician bien Nadie los detiene Pero bueno Nos hemos llevado La última victoria Perfecto Y subimos a rango 15 Vamos Pues bueno Este es el mazo Les digo que anteriormente Ya lo había usado Y nada más Le agregué Estas golosinas azucaradas Es un mazo Que me gusta mucho Es así como un poco agresivo Para los primeros turnos Y la verdad es que Tener el combo De las estrellas binarias Con tanquilosaurio Es simplemente Una gran ventaja En partida Entonces pues Espero que les haya gustado Este mazo Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós a todos